Cada día tenemos nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Hoy por eso les traigo 5 nuevas herramientas que podrán utilizar de forma gratuita. La primera de ellas es Prom AI, con la cual vamos a poder transformar nuestros sketch en imágenes como ven aquí. Pero no solo eso, en esta plataforma también vamos a poder mezclar o combinar imágenes como ven aquí. Pero también vamos a poder hacer el clásico inpainting. Y también tenemos varias herramientas que nos presenta esta plataforma. Así que probémoslo de una vez por todas. Por el momento podemos utilizarlo gratuitamente, dando clic en este botón que ven aquí. Primero vamos a probar el Sketch to Image. Y para ello aquí tenemos varios ejemplos de sketch. Por ejemplo este. En esta parte de abajo podemos seleccionar el estilo. Y no solo es para personajes como yo voy a hacer en este instante. También tenemos para diseño interior, para algunos productos e incluso para paisajes. Y en el modo de renderizado tenemos también varias opciones. ¿Qué tal algo 3D? Y para terminar podemos agregar un prompt. Y por supuesto que un negative prompt. O también lo pueden dejar en blanco como voy a hacer yo. Y para finalizar damos clic en generar. Y ya lo ven tengo mis resultados que son bastante interesantes. Tienen varias opciones así que les animo a que puedan probarlo. Pero como les dije no solo eso. También tenemos otras herramientas como este mezclador de imágenes. Aquí podemos cargar nuestra imagen. O por este caso como ejemplo podemos utilizar estas imágenes que tenemos aquí. Seleccionamos nuestra imagen. Y para aplicarle un estilo vamos a estilo de imagen. Y tenemos todas estas opciones. De hecho esta me parece excelente. Pero ustedes pueden probar con las diferentes que tenemos aquí. Después de eso vamos al modo de renderizado. Esta vez voy a elegir preciso. Los prompts los voy a dejar en blanco. Y la intensidad para aplicar el estilo vamos a dejarlo en 60. Y damos clic en generar. Y como ven tenemos estos fantásticos resultados. Aplicando estilos a nuestras propias imágenes. Así que ahí lo tienen. Una herramienta bastante interesante para que puedan sacar a relucir su creatividad. La segunda herramienta que tenemos es Lens Go. Que está en su estado beta. Así que aprovechémosla porque la podemos utilizar gratuitamente. En esta plataforma podemos crear imágenes, animar vídeos y entrenar modelos. Claro que para utilizar esta opción tenemos que tener una cuenta de paga. Pero lo demás es gratis. Por ejemplo el generador de imágenes. Claro que primero tenemos que crearnos una cuenta. Yo la haré con mi cuenta de Google como es de costumbre. Cuando creen su cuenta ya podrán utilizar la herramienta. Vamos a crear unas imágenes. Y como lo pueden ver la interfaz es muy amigable. Fácil de entender y de comprender. Aquí introducen su prompt. Pueden seleccionar el número de imágenes. La escala que ya la conocemos. E incluso podemos ingresar negative prompts. Y por supuesto que tenemos algunos modelos para poder elegir. ¿Qué tal algo realista? En dimensión voy a colocar esta que ven aquí. Y solo tengo que ingresar mi prompt. Con eso listo presionamos en Start. Y aquí tenemos nuestros resultados. Los cuales son de una fantástica calidad. Claro que lamentablemente tenemos esta marca de agua. Pero si queremos utilizarlo gratuitamente tendremos que soportar esto. Sin embargo vale la pena porque los resultados son impresionantes. No sé qué es lo que ustedes piensen. La tercera herramienta que tenemos es MESCHI. Una plataforma donde vamos a poder crear nuestros proyectos en 3D. Y sí, lo podemos utilizar por el momento gratis. Y claro que tenemos que crearnos una cuenta. Y como siempre yo lo haré con mi cuenta de Google. Posteriormente ya podrán utilizar esta herramienta. Y como ven en la parte izquierda tenemos el texto a 3D. Que está en su estado alfa. Y esta herramienta para crear texturas. Y aquí abajo tenemos algunos ejemplos. Como este que ven aquí. O este otro. Y si ya tienen un proyecto en mente pueden ir a texto a 3D. Dan clic en Try it out. Y en este plano pueden hacer sus creaciones. Aquí tengo un ejemplo de prompt. Una espada. Un estilo ancestral y en HDR. En Negative Prompt tengo Blurry y Ugly. Y en el estilo genérico. Y vamos a generar un mapa de BPR. Y tengan en cuenta que esto me va a costar 10 créditos. Y si se fijan en la parte derecha superior. Contamos con 200 créditos. Claro que si se les acaban los créditos. Pueden crearse múltiples cuentas. Con diferentes correos electrónicos. Pero que tal si lo probamos. Y damos clic en Generar. Y en un par de minutos tenemos nuestra espada. Esta herramienta es fantástica para aquellos que se encargan de diseñar juegos o animaciones en 3D. Pero como les dije. Si tienen algún proyecto. También le pueden añadir texturas. Dando clic en iTexturing. Y en esta sección ustedes cargan su proyecto. Y empiezan a generar textura para sus proyectos. Pero aún hay más. Nuestra cuarta herramienta es Neiro. Algo parecido a Heijen y a Eleven Labs. Es decir que con esta herramienta vamos a poder generar avatares parlantes. Pero también vamos a poder generar audios, conversaciones, cambio de rostros y el lip sync. Pero basta de hablar y probémoslo. Y como ya lo pueden ver. Aquí es donde podremos generar nuestros avatares parlantes. Pueden cargar su propio avatar. O utilizar los que tienen disponible aquí. En esta parte que ven aquí. Deben ingresar su parlamento. Y por supuesto. Seleccionar el idioma de salida. Que en este caso va a ser español. También podemos seleccionar la voz. E incluso las emociones. Aquí tengo este script. Que es muy corto. Pero veamos que es lo que puede hacer esta herramienta. Ah, y por supuesto. Antes debíamos crearnos una cuenta. Pero eso lo podemos hacer ahora. Ahora si podemos generar nuestro video. Después de un par de minutos. Porque si tarda un buen tiempo. La plataforma les enviará un email. Comunicándoles que su video ya está listo. Y este es el mío. Hola amigos. No se olvide suscribirse al canal y compartir el video. Como lo ven, fantástico. Y lo mejor de todo es que es gratis. Y para terminar con broche de oro. Tenemos esta última herramienta. Que se trata de Genmo. Que seguro ya lo conocían. Porque ya está mucho tiempo en el mercado. Pero tiene una nueva función. Con la cual podremos generar videos a partir de texto. Con su nuevo modelo replay. Que según ellos. Es el modelo más poderoso. Para crear videos a partir de un prompt. Que tal si lo ponemos a prueba. Aquí tengo uno simple. Que me va a servir como ejemplo. Un tigre corriendo en la jungla. Veamos que es lo que puede hacer Genmo. Damos clic en submit. Y obviamente tenemos que crearnos una cuenta personal. Algo que debimos hacer desde un principio. Pero ahora lo podemos hacer. Bueno, ya estamos listos. Así que damos clic en submit. Después de unos cuantos minutos. Ya tengo mi resultado. Claro que con esta versión gratuita. Solo podemos generar 2 segundos de video. Y tenemos esta marca de agua. Pero la podemos quitar. Accediendo a una cuenta turbo. Que es de paga. Pero con estos 2 segundos. Yo estoy contento. Y lo he probado varias veces. Así que ahí lo tienen. Como siempre los links estarán en la descripción del video. Y no se olviden crearse una cuenta. Antes de utilizar estas herramientas. Y en cuanto a mi. Eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Y hasta la próxima.